Adaptativas, así lo que sentí En la pena madrugada con la luna borracha No solamente tengo un poco a pedir Oye, cuando puedas una copa larga Oye, cuando puedas una copa voy a dar risco Yo coco co-cola, yo coco co-cola Yo coco co-cola, yo coco co-cola Yo coco co-cola, yo coco co-cola Yo coco co-cola Y ahí nos vamos El marido de la gente cuando toma borracha Más se siente La música que suena cuando toma volumen Más te mueves Y así, así uno puede sentir En el chico de la luna que te metí como una torre Yo coco co-cola, yo coco co-cola Y ahí nos vamos 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 Y ahí nos vamos